La Fundación Manos que Ayuda, dedicada a intervenir quirúrgicamente a pacientes más vulnerables, está realizando un nuevo operativo médico para beneficiar a mujeres de Antofagasta y el país. Este programa busca cubrir parcial o totalmente los costos médicos según evaluación socioeconómica. Desde su inicio hace más de ocho años, la Fundación Manos que Ayudan ha realizado más de 300 intervenciones quirúrgicas, destacándose por su compromiso con una atención especializada y digna para mujeres afectadas por problemas ginecológicos. La Fundación tiene por objetivo poder hacer que pacientes que están en listas de espera por harto tiempo, digamos, y que necesiten de algunas cirugías que nosotros podemos hacer, que se puedan efectivamente operar. Por ejemplo, una paciente que lleva años esperando una histerectomía y que esa cirugía, no sé, le sale 3 millones, 4 millones de pesos en una clínica y no tiene ese dinero, pero que lleva también años sin poder resolver su problema en el sistema público, pueda subsidiar esa cirugía y finalmente operarse en una clínica. El último operativo realizado en la clínica Bopantofagasta atendió a 28 pacientes. El doctor Mac John Vicuña, presidente y ginecólogo-oncólogo de la Fundación, destacó la importancia de estas intervenciones que ayudan a pacientes en lista de espera, inclusive algunos que llevan décadas en lista de espera. En cada operativo se operan al menos 20 pacientes. En el último operativo, que lo hicimos en el mes de marzo, si no me equivoco, operamos como a 28 pacientes durante un fin de semana. Desde los inicios de la Fundación han realizado diversos operativos en intervenciones quirúrgicas, como también operativos pediátricos, kinesiológicos y atenciones domiciliarias durante la pandemia. Entonces nosotros, dependiendo de lo que nosotros podamos operar, abrimos esta postulación y la gente postula. Por ejemplo, ahora tenemos el día 13 y 14 de julio un operativo de incontinencia de orina, de histerectomía y de prolapso. Este operativo contempla intervenciones para resolver problemas de histerectomía, prolapso genital e incontinencia de orina, beneficiando a 30 pacientes de la región y otras áreas del país. Mira, para que una paciente pueda postular, primero puede ser de cualquier parte del país. De hecho, hemos operado pacientes desde Arica hasta la octava región. No hay ningún límite de edad. Una de nuestras pacientes más recordadas, por ejemplo, vino de Huepil en la octava región y tenía, no sé, casi 80 años, 70 y tantos años. Y lo otro que es súper importante es que sea una paciente que necesite la ayuda, porque nos ha pasado algunas veces que hay pacientes, por ejemplo, que tienen ISAPRE y que cuando hacemos la evaluación tienen ellas las condiciones como para financiar su cirugía, ¿me entiendes tú? A esas pacientes habitualmente no podemos ayudarlas porque en el fondo los recursos, que son pocos, están destinados para la gente que de verdad lo necesita. Las postulaciones estarán abiertas hasta este domingo y pueden realizarse a través de las redes sociales de la Fundación o contactando directamente por correo electrónico o teléfono. Para más información sobre las postulaciones, se puede visitar el perfil de la Fundación en Facebook, TikTok e Instagram, o contactar directamente al correo electrónico contacto arroba fundacion manos que ayudan punto com y al teléfono más 569 87 269 167.